¡Suscríbete al canal! Un enfoque objetivo y respetuoso de periodismo trascendente para ser el mejor medio informativo del sur de Veracruz. Esto es Liberal del Sur. Un enfoque objetivo y respetuoso de periodismo trascendente para ser el mejor medio informativo del sur de Veracruz. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Mi nombre es Oscar Salomón y estas son las noticias del día de hoy. Iniciamos con la información de la ciudad de Coatzacoalcos. Así como todos los días, vamos a empezar con la información policiaca. Y es que alrededor de las 11.30 de la mañana de este jueves, una barredora que se encuentra realizando trabajo sobre Avenida Universidad Veracruzana, derribó desafortunadamente un poste de tendido eléctrico, mismo que cayó encima de unidades particulares que se desplazaban de poniente a oriente sobre esa avenida. Afortunadamente no hubo víctimas mortales, pero sí, hubieron tres menores de edad lesionados, así como cuatro personas adultas. Vamos a ver cómo estuvo este accidente con la información completa. Dos familias que viajaban a bordo de igual número de camionetas y un motociclista salvaron su vida de forma milagrosa, al momento en que una barredora propiedad de una empresa de obra civil derribó un poste de tendido eléctrico. Un accidente que dejó siete lesionados, entre ellos tres menores y cuatro adultos, así como daños mayores a los 100 mil pesos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11.30 horas de este jueves sobre la Avenida Universidad Veracruzana, frente a la colonia Teresa Morales al poniente de Coatzacoalcos. La barredora que manipulaba a Juan Carlos Báez y las otras unidades involucradas transitaban de poniente a oriente sobre la Avenida Universidad Veracruzana, y al llegar a la zona de moteles, chocó contra un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Tras el impacto, el poste de concreto fue derribado y cayó sobre una motocicleta marca Avento sin placas, a una camioneta Dodge tipo Journey, color blanco aperlado con placas del Estado de Veracruz, y sobre otra camioneta marca Suzuki tipo Pickup, color negro con placas del Estado de Nuevo León. Entre los lesionados, Eliseo Fabio Mendoz-Azcona, quien viajaba como acompañante en la camioneta negra, narró cómo ocurrió el fuerte accidente y resultó con quemadura de segundo y tercer grado en ambos brazos y un latigazo en la frente. Señaló que al momento en que la barredora tiró el poste, el conductor de la Journey aceleró y reventó los cables de alta tensión, lo que evitó que se le electrocutaran. Mientras que la familia que viajaba en la camioneta Journey que manejaba José del Carmen Cepeda, provenían de la colonia Guayacanal de Minatitlán, con dirección a una tienda departamental a hacer las compras navideñas. Dijo que venían su esposa, dos hijas y tres nietos, quienes solo sufrieron golpes menores. Los heridos fueron atendidos en el lugar del percance por personal de protección civil y la Cruz Roja, mientras que un apelito de accidentes terrestres de la Delegación de Tránsito Estatal acudió a tomar conocimiento de los hechos, en espera de que las aseguradoras se pongan de acuerdo en la cobertura de daños y curaciones de los heridos. Ahora nos vamos con otro tipo de información y es que alrededor de las 7 de la mañana de este jueves se registró un choque sobre las calles del centro de Coatzacoalcos. Se menciona que fue a causa de las fallas que tienen los semáforos en ese sector. Afortunadamente no hubo personas lesionadas en este percance vicular, únicamente daños materiales. Solo daños materiales dejó como saldo el choque de dos autos particulares en las calles del centro de la ciudad por fallas en el sistema de semáforos. Los hechos ocurrieron minutos antes de las 7 de la mañana en el cruce de Benito Juárez y Vicente Guerrero de dicho sector. Los involucrados en el accidente fueron un automóvil marca Nissan tipo Versa color blanco con placas del estado de Veracruz, que chocó contra un automóvil marca Ford tipo Fiesta Icon color gris con placas de la misma entidad. El accidente sucedió cuando el primer vehículo transitaba de norte a sur sobre Bravo y al llegar a cruce chocó contra el segundo automotor, que se desplazaba de oriente a poniente sobre Juárez. No hubo lesionados, solo daños, y finalmente los choferes llegaron a un acuerdo y se movieron del sitio para liberar la vialidad. Cabe señalar que este accidente fue a causa de la falla en los semáforos, que no están funcionando desde el pasado frente frío número 8. Y de acuerdo con el empresario porteño José Daniel Ruiz Flores, el corredor interoceánico representa un gran ahorro en distancias. Esto respecto al canal de Panamá. Vamos a ver la información completa. Para el empresario naviero de Coatzacoalcos, José Daniel Ruiz Flores, el ferrocarril interoceánico representa un ahorro en distancias respecto al canal de Panamá. Dijo que el tiempo es favorable, pues a través del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, las empresas pueden realizar hasta 2.4 viajes más al año. Reiteró que son una buena opción para el mercado mundial, sumado a que el abanico de oportunidades es amplio al tener 10 estados, la mitad de estos americanos teniendo nuevas rutas de mercado. Dijo que el mercado mobile Alabama podría ampliarse a otros puertos. Estoy encantado con la idea, es una muy buena idea. Yo he preparado estudios comparativos de distancias, de un puerto de China a Houston, ya sea por el canal de Panamá o ya sea por el corredor del Oceano. Y nosotros ahorramos mucho dinero. O sea que si es una opción, si somos una opción, no vamos a quitarle mucha carga porque están hablando de un millón de contenedores, entonces eso es poco, pero eso no importa. Lo que importa es que somos una opción, el corredor, y tenemos grandes ventajas para Cuentacoalcos, con la industria, con todo esto que está aquí. Ellos van a poder promover que vengan plantas que sigan en la cadena productiva de lo que ellas se producen. Ahora con otro tipo de información de esta ciudad y puerto, se siente que ha llegado justo la temporada de vacaciones de esta temporada decembrina. Y es que de acuerdo con el restaurantero porteño Antonio Salomón, se mencionó que se ha aumentado en un 25% las ventas en los restaurantes de la zona centro de la ciudad de Cuatzacoalcos. Un incremento del 25% en las ventas ha registrado el sector restaurantero de la zona centro de Cuatzacoalcos en este mes de diciembre, declaró uno de los restauranteros Antonio Salomón. En esta época decembrina, los restauranteros optaron por no incrementar el costo de los platillos en sus cartas. Agregó que los antojitos más solicitados por los visitantes son las picadas, las garnachas, mondongo y pozole. A los restaurantes han llegado clientes de Tabasco, Chiapas, Puebla y Ciudad de México. Para liberal del sur, Irma Santander. Pues mira, a principio de mes se estuvo todavía un poquito difícil, pero ya por ahí del 8, 7, 8 de diciembre, comenzó a repuntar en la cuestión restaurantera como un 20%, 25%. Y ha venido creciendo poco a poco en la cuestión hotelera. Y de acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en la ciudad de Coatzacoalcos, mencionó que con la llegada y la apertura del tren interoceánico, se espera que se aumente la seguridad en este sector, ya que es una obligación y aparte una necesidad por parte de los tres niveles de gobierno. Con el arranque del tren interoceánico, la Cámara Nacional de la Industria y de la Transformación pidió a las autoridades mayor seguridad para Coatzacoalcos y la zona sur. El presidente del organismo empresarial, Raúl Prieto Leal, dijo que la seguridad es una obligación y necesidad que tienen los tres niveles de gobierno con los ciudadanos. El viaje entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, Oaxaca, se realizará este viernes donde se prevé la llegada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, paraliberal del sur, Irma Santander. Pues la seguridad es la principal obligación y necesidad. Obligación de los gobiernos y necesidad de los ciudadanos. No queremos que con el proyecto llegue también el incremento de la delincuencia. Vamos a estar muy pendientes de eso como organizaciones y no hay necesidad de que no. Y justamente hablando del tema de la seguridad de la ciudad de Coatzacoalcos, hay que recordar que en estos momentos se está efectuando el operativo de seguridad Guadalupe Reyes. Asimismo, son las corporaciones policíacas que se encuentran en esta ciudad quienes han mencionado que no solamente estarán haciendo recorridos en las calles del centro de Coatzacoalcos ni en las colonias, sino que también estarán brindando apoyo. Igualmente se han realizado trabajos de proximidad social en las plazas comerciales así como en los supermercados. En el marco del operativo Guadalupe Reyes que busca reforzar la seguridad durante la temporada festiva, el perímetro de seguridad en Coatzacoalcos no solo abarca las calles, sino que se extiende de manera integral a los negocios y supermercados de la zona. Para prevenir cualquier incidente de inseguridad en estos espacios, elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado han implementado medidas proactivas. Los efectivos de ambas corporaciones llevan a cabo patrullajes y vigilancia no solo en las calles del centro de Coatzacoalcos, sino también dentro de los centros comerciales y supermercados. Esa presencia policial busca no solo disuadir la delincuencia, sino también generar un ambiente seguro para los ciudadanos que realizan sus compras durante la temporada navideña. Incluso en los pasillos de los supermercados los efectivos realizan labores de proximidad social con los clientes, brindando atención y tranquilidad a quienes transitan por estos espacios. La estrategia tiene como propósito fortalecer la confianza de la comunidad y reforzar la percepción de seguridad en lugares públicos. La colaboración estrecha entre Policía Municipal, los peatones del centro de Coatzacoalcos y los trabajadores de los negocios del primer cuadro de la ciudad demuestra el compromiso de las autoridades locales con la seguridad ciudadana. Asimismo, en los puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en el sector poniente donde se encuentran centros comerciales y se llevan a cabo patrullajes continuos para garantizar la tranquilidad de los residentes. Bueno, ahora nos vamos con el reporte del clima por parte del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Hola, ¿qué tal? Los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional y este es el pronóstico del tiempo para este jueves. Tenemos a la segunda tormenta invernal de la temporada que en combinación con el frente frío número 19 estarán generando tiempo significativo en los estados del noroeste del país. Se esperan lluvias y vientos fuertes sobre dichas regiones. Además, también se están pronosticando lluvias muy fuertes a puntuales intensas y también la posible caída de nieve o agua nieve durante la noche y madrugada en la zona de la Sierra de Baja California. Para el resto del territorio nacional tendremos el ingreso de humedad y canales de baja presión, lo cual también estarán generando lluvias y chubascos dispersos sobre zonas del noroeste, en el norte, noreste, también en el occidente, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán. Para la Ciudad de México durante este jueves tendremos cielo parcialmente nublado durante la tarde. La temperatura máxima estará oscilando entre los 22 a los 24 grados Celsius para el día de mañana viernes al amanecer la mínima entre los 5 a 7 grados Celsius mientras que la máxima estará alcanzando los 22 y los 24 grados Celsius. Durante estos días nos esperan precipitaciones aquí en la Ciudad de México. Este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les informó Patricia López. Ahora nos vemos con otro tipo de información de esta ciudad y puerto y es que después de un año de trabajos intermitentes es decir que un rato trabajaban y otro rato no por fin se ha abierto de forma parcial al menos la avenida Jirafas de la colonia Las Gaviotas al poniente de la ciudad de Coatzacoalcos Luego de un año de trabajos intermitentes la avenida Jirafas de Coatzacoalcos fue reabierta a la circulación de manera parcial En diciembre del 2022 se registró un socavón justo frente al fraccionamiento Punta Caracol lo que representaba un riesgo para los automovilistas La arteria fue cerrada en ese momento pero debido a retrasos en la rehabilitación tuvo que ser abierta ante el reclamo de los habitantes Tras 5 meses de trabajo la arteria nuevamente tiene circulación aunque con precaución pues aún hay trabajos que se realizan La inversión fue de 8 millones de pesos donde se rehabilitan 200 metros lineales de pavimento donde se introdujo nueva tubería pluvial Ahora nos vamos al municipio de Minatitlán y es que son los vecinos de la calle 21 de la colonia petrolera quienes hacen el urgente llamado a obras públicas o a la dirección de agua potable para que se repare el enorme socavón que se abrió en ese sector Mencionan los vecinos que desafortunadamente ya un camión de la limpia pública cayó en ese socavón y recientemente en esta semana un automóvil particular también cayó al interior de este hoyanco En ese accidente desafortunadamente se hubieron personas lesionadas y fueron los mismos vecinos quienes los auxiliaron en primera instancia Un llamado de auxilio es el que lanzan vecinos de la calle 21 de la colonia petrolera a la dirección del agua potable y alcantarillado así como a obras públicas para que atiendan el tremendo socavón que ya ha provocado que se vaya el carro de limpia pública y otro automóvil particular adentro Sobre este enorme socavón vecinos dicen que se trata de un profundo y peligroso hueco por ruptura del drenaje en la calle 21 de la colonia petrolera de la ciudad de Minatitlán Hace dos meses dicen que al circular el carro de limpia pública por el peso se terminó de fracturar el pavimento y se agrandó el socavón pero este pasado lunes un vehículo particular cayó en dicho hueco y los ocupantes de dicho vehículo salieron lesionados por lo cual fueron vecinos quienes los auxiliaron de primera instancia ellos dicen que ojalá las autoridades municipales manden a componer ese tremendo socavón ya sea a través de la comisión del agua o de obras públicas Igualmente en el municipio de Minatitlán hay tema de controversia en el instituto tecnológico de esa ciudad y es que de acuerdo con el director del plantel educativo recientemente salió a la luz que ha sido acusado de acoso laboral esto por parte de un grupo de profesores un grupo de docentes quienes se hacen pasar como líderes e integrantes de un sindicato va de nueva cuenta conflicto en el instituto tecnológico de Minatitlán en esta ocasión entre un grupo minoritario que se dicen de docentes del sindicato independiente encabezados por Alejandro Alvarado y Rubén Gómez Pech este último que se dijo que le buscaban hacer firmar su renuncia luego que por 12 años se ha desarrollado en diversas actividades en este instituto el día de hoy ante diversos medios de comunicación el director del instituto tecnológico de Minatitlán expresó que se desmienten las calumnias que le hace el pequeño grupo de trabajadores ya que todos deben ceñirse a lo establecido en el reglamento y que se cuente el aspecto de movilidad que es lo que hacían con dicho docente al rotarlo a otra ascripción con mismos beneficios ya que no se vulneran ningún derecho de trabajador cuando se mueven de un lugar a otro sin embargo se trata de un grupo indisciplinado de maestros habiendo un par de casos que ventilan el hecho que solo quieren llegar a checar entrada y salida mencionó el director sobre el hecho que se esté trayendo personal del tecnológico de Oaxaca u otros lugares dijo que hay situaciones que se concursa y cada participante debe reunir un perfil y si no lo cubre y llega alguien de otro lado y lo cubre se le da la oportunidad durante la transmisión en vivo que se realizaba hubo expresiones de acusaciones sobre el subdirector Eduardo Enoch a quien acusan de algunas irregularidades que dijeron más adelante se darán a conocer es de mencionar que por parte del sindicato independiente nacional han girado un oficio en donde se desconoce que exista la delegación del SITEM en este tecnológico por lo que no reconoce a quienes se ostenden como líder muchísimas gracias por quedarse con nosotros hasta el final de este espacio informativo recuerde que como todos los días nos vemos mañana en punto de las 9 de la noche a través de Facebook Live de Liberal del Sur igualmente hago una invitación para que nos sigan todas nuestras redes sociales como Roba Liberal del Sur también suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestra cuenta de TikTok para que usted está al tanto siempre de las tendencias en redes sociales mi nombre es Oscar Salomón y que pasen muy buenas noches información más oportuna y veraz trabajando los 365 días del año llevando al público noticias de entretenimiento con un enfoque objetivo y respetuoso de periodismo trascendente para ser el mejor medio informativo del sur de Veracruz esto es Liberal del Sur no 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 Gracias por ver el video.